En una noche deslumbrante, Avanza, un actor líder en el mercado inmobiliario de Paraguay, presentó su última joya arquitectónica, Único. Este proyecto trasciende la idea convencional de vivienda, marcando un nuevo hito en el futuro del alojamiento en la capital paraguaya. Único es mucho más que un edificio de lujo. Este innovador proyecto presenta una visión audaz del futuro del alojamiento en Asunción. Único ocupa una ubicación estratégica en Asunción a pasos de los centros comerciales, áreas financieras, restaurantes de alta categoría y destinos turísticos. Esto asegura que los residentes disfruten de la mejor calidad de vida urbana. Único es una torre de 22 pisos, de perímetro libre, de un espíritu muy joven. Para nosotros es una nueva forma de habitar en Asunción, en esto que nosotros llamamos el corazón urbano de Asunción, en el corredor de Molás López, muy cerquita de la zona de los shoppings, Shopping del Sol y Paseo de la Galería. ¿Y por qué creemos que es único? Porque entendemos que hemos atendido una demanda de un sector joven que hasta ahora no tenía acceso a este tipo de departamentos en esta zona. Departamentos compactos, con metros muy óptimos, con un equipamiento de alta gama, pero por sobre todas las cosas con una oferta de placer y de confort y de funcionalidad en las áreas comunes que usualmente están destinadas para segmentos muy altos, ¿no? Segmentos que atienden quizás departamentos de 150, 200, 300 metros, como por ejemplo la posibilidad de tener un spa, la posibilidad de tener un muy buen gimnasio equipado, la posibilidad de tener una piscina en el exterior muy cómoda, co-working, salas de reuniones, oficinas privadas, toda una serie de amenidades para departamentos que, aunque no lo puedan creer, son departamentos que están al alcance de un público muy joven en términos económicos.